Yo no puedo entender cómo además, o sea, yo si fuese presidente así sea de Belice yo le pongo a mi pueblo lo que le ponen los gringos al suyo porque esta es la primera potencia duélale a quien le duela duélale a quien le duela que le saque rocha y que me digan pro yankee si soy, no jodas porque si hay que m***o a alguien que mamárselo a alguien que tenga plata no se lo va a mamar a uno que no o sea, si alguna vez te toca m***o a igualidad coño, apunta al tipo que es no te vas a poner ¿será que lo hago con el motorizado? no no busca el señor de la compañía entiendes lo que te quiero decir o sea, uno tiene o sea, si yo voy a hacer negocio con alguien, con padre yo no voy a hacer negocio con el carajo que está pidiendo plata en la calle yo voy a hacer negocio con el carajo que tiene la empresa la vaina recha una vaina de pinga o sea, si yo soy presidente de un país yo me asocio, weón con los gringos con los noruegos con los finlandeses con una gente prospera, chicos yo no me voy a asociar si es que mire que vendes tú yo vendo chipichipi, ¿tú? bueno, yo vengo mango mango verde con sal y adobo no voy a salir de abajo contigo en mi vida o sea, yo voy a asociarme con un carajo que me dé el mejor capital la mejor plata y la mejor vaina entonces, cuando yo pienso en la salud que ha sido el tema del 2020 y el 2021 con el tema de la vaina yo veo al pueblo latinoamericano y no lo digo al nuestro es completico de México pa' pero no se salva a nadie Brasil incluido y toda verga portugueses y toda verga o sea, vaina, brasilero todo el mundo pa' allá o sea, tú ves a tu presidente ¿qué anda? que si Team Marine que vamos con la China ya va, mire tú no ves lo que están haciendo los gringos tráeme la Pfizer y la Moderna paga la verga que tienes que pagar paga y dale el c***o a Moderna y a Pfizer porque bastante viagra que te metes, c***o y esa verga la produce Pfizer entonces, paga la verga que tienes que pagar y traernos la vaina completa la primera y la segunda dosis la gente en Argentina es un peo arrechísimo en Argentina porque Fernández compró la primera dosis de la rusa y los rusos le dijeron la segunda dosis no la encontramos es que no me acuerdo y la gente en Argentina quedó con una sola dosis y tú cómo estás porque parece que además no es el mismo complemento o sea, no es la misma cosa la Pfizer y la Moderna tienen el mismo corotico pues o sea, lo que te metieron es la misma verga el uno y el dos es para reforzarlo pero parece que la rusa es o sea, le pusieron un poquito de sal y le falta el adobo y entonces ahora la gente quedó no, yo tengo un poquito de sal pero el adobo sin el adobo me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!